La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 两. La socialisation, là. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est une difficulténe. Il faut qu'un réglemente ça, ça fait beaucoup peur, ça pratique. Oui. Il faut juste trouver un mécanisme peut-être par la suite, de pouvoir, Bueno, juste permettre aux gens de venir accueillir les chefs, pero sin el saluer un individuo. Esto hace mucho. Eso es lo que hay 50 personas, Hay que discutir los políticos porque yo creo que 300 personas es mucho primero alguien que viene de un viaje que hace un viaje y comenzó a saluer un par un parmi estas personas hay los diputados provinciaux hay los diputados nationaux hay los chefs coutumiers hay los administratores del territorio hay el maestro de la ciudad hay los diputados hay los diputados hay los diputados hay las autoridades religiosas por ejemplo aquí si ustedes pueden ver se van a ver se dirige el imam se dirige el imam se dirige la delegación en blanco las confessions religiosas y luego hay muchas comunidades hay muchas comunidades no 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 se va a hacer algo de eso, así se va a ser el señor. ¿Puedo preguntar algo para la ciudad? ¿Puedo preguntar algo al estado? Si nos engajen, somos los jurembles y a las personas. ¿Y es un estado de estado aquí? Sí, tenemos el estado. ¿No es el estado de estado que se engaja? Aún el estado de la ciudad se abierta. Si, él se refiere a otros edades. Se refiere a todos los problemas. Si, él está bien. ¿No? no? ah... Valéry, ¿eh? He cantado, Valéry Yeah Sure Donk Life So much as you can see as you can see Only in the words who did it here But my love N Jones if he quiere ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?